Ya está partida tantito, hijo. Muérdele, macho. Tú tienes fuerza en su pico. Fuerte. Quítaselo. Está rico el coquito. Cómetelo. Ay, macho, no sabes comer, papi. Eso, así, así. Ya tienes mordido un pedazo. Tú puedes. Come. Macho, come coquito. ¿Ya viste? Está rico. Tienes que aprender, hijo. Lina, tú ya comiste. Cállate. Cállate. Baby, ¿no vas a comer? Bájate. Come, macho. Come, papi. Te vas a caer, macho. Come. Macho, come coco. Mira, ese también está partido. No, no, no. Abajo. Te vas a caer. Come abajo. Tienes que aprender a comer, papi. Tienes que comer nueces. Son buenas para ti. Mi, macho. Qué guapo. Vete a comer nueces, cora el hijo. No, no vamos a salir ahorita. Vete a comer nueces, papi. ¿Sí? Ay, macho. Tienes que comer nueces, papi. 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 Gracias.